El licenciado Víctor Breton Gil afirma que los dominicanos han perdido la esperanza en temas como la lucha anticorrupción. Han devanecido el país en un juicio que se torna interminable en el caso de Odebrecht, donde la mayoría del pueblo dominicano centró expectativa y esperanza y se movilizó para lograr precisamente que se iniciara algún tipo de lucha. Para el también abogado Víctor Breton Gil, en el 2019 las estadísticas en materia de feminicidios dejan mal paradas a las autoridades. Concomitantemente con esos elementos negativos lo siguen constituyendo el tema de la violencia de género, sobre todo la lucha que ha iniciado el Estado Dominicano con el tema que tiene que ver con la protección del hombre y de la mujer. El licenciado Víctor Breton Gil entiende que la República Dominicana debe cambiar de rumbo en el 2020. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.